8 bits on the track. ¿Qué es lo que le pasa? La gente que estamos aquí ya, encendido, 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 viniendo a estos tigres, siempre están prendidos. Los duendes verdes, que ya no se van a llamar a los suagres ya, porque esperaron los duendes verdes. Verdes, verdes, ahora los duendes verdes. Estos tigres vienen directamente de Avatar 3. Ya tú sabes. Esperándote ahí que lo que. Ay, ay, ay. Ya usted sabe. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a los suagres, ex suagres, duendes verdes, ahora. Duendes verdes, duendes verdes. Vamos allá. Oigan, ¿qué es lo que? Estos micrófonos son suyos, pero no se los lleven. Fraste de aquí, de Comiendo con Flow de Manuel Flow. No se los lleven. Vamos allá, Manuel Flow. Díganme a ver, ¿qué es lo que es con los proyectos? ¿Cómo va la cosa? Estamos activos, tú sabes que es lo que es. Yo sé. Si supiera no pregunto, abusadores, vamos. ¿Qué es lo que es con ustedes? Veo que están sonando bien con un tema, los duendes verdes. ¿Qué es lo que? ¿Cómo va la cosa? Estamos trabajando, tú sabes, ese diquito ahí en toda la plataforma digital. ¿Diquito? ¿Y está caminando? Está caminando feo, gracias a papá Dios. Ya contamos con 50K. ¿Cómo? Gracias a papá Dios, sí, estamos rodando bien. Pero la vaina está bien. Mira, aquel ya cambió de novia, de que no, que ya tú y yo no podemos seguir, no lo entendemos. No, no, hay que seguir con la misma, que aguantó la batalla, Manuel Flow, no se puede traccionar. Cuidado, no caiga en el gancho. No, ¿qué fue? Cuidado. No estamos cuicas, lo que andamos es duende verde, duende verde, ¿tú sabes? No, pues está bien, la vaina está bien. Claro. No, que nos sentimos bien, que usted está aquí. Yo voy a hablar contigo, porque este no está en nosotros, usted está ocupado ahí, con la gente, te está tirando la gente. Tú sabes cómo es. No, está bien, tú está bien. Los fanáticos activos, tú sabes que lo que hay que responder es, pero estamos activos. Me gusta. La gente de España, Julio César, Maribel, también estaban activos con nosotros, la gente de los Estados Unidos, también están por ahí, que no se mueven. Sabana, encendido siempre, con nuestro programa Comiendo con Flor, los minas enteros. No hay que decirle tantas cosas, porque ustedes saben la realidad de este programa. Comiendo con Flor. Comiendo con Flor, un saludo a la gente mía, ya la comitiva y su chucho, controlando el tribunal nocturno de los tigres, Dariel allá abajo, dando calambre, los tigres que están activos, son mucha gente. Bajarín en la volanta, y saco de gente que están activos, Guavito, la voz comercial de los minas, Ferper, que prende, saco de tigres que están apoyando a uno, tú sabes qué es lo que es, que están dándole a uno con todo, Montana Record, KD One, que está activo con los suaves de redes, Locón Calle, todos los tigres de uno, ustedes están claros, que ustedes son de uno, ustedes saben cómo es que uno anda. No, yo le dije a la gente, estos muchachos siempre están bien, siempre están activos con nosotros. Sí, estamos bien. Así que, esos muchachos también hay que darle seguimiento a los Duendes Verdes. Verdes. Estamos Duendes Verdes. Duendes Verdes. Duendes Verdes. Esta gente tiene una contratación para la película Avatar 3, que viene por ahí, que la 2 no se sabe qué fue lo que fue, si fue un bulto o qué, lo que. Avatar 3 viene por ahí, esos muchachos van a tener participación ahí, así que, su autógrafo con tiempo. Ya tú sabes, y Manuel Flow por tirando a uno para adelante ya, y eso estaba por ahí, era callado, yo he tirado a uno para adelante ya. Pero me desesperé. Ya tú sabes, bro. Estamos activos. Estamos duende más, y que eso es saldaña y vainita. Sí, sí, no, no, no. Es que cuando la vaina está buena hay que de una vez soltarlo, ¿eh? Claro. Ustedes tuvieron un tema hace un tiempo para atrás que sonó mucho. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro, claro que sí. ¿Verdad? Sí. Se le hizo el ritmo y con énfasis también, que no nos apoyó. Pero estamos en la batalla todavía, tú sabes cómo es el movimiento. ¿Tú me entiendes? Estamos en la marina navegando. Yo me oigo como bajito, mira a ver, mira a ver. Yo estoy navegando. Es que yo paro en el estudio. Dame alguna cosa, a ver este lado. Manuel Flow en la casa. ¿Se acuerda de eso? Dale, vamos allá. Para que me digan un pedacito con esta fila. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos. ¿Por qué te navegamos? ¿Por qué te navegamos? ¿Por qué te pago en la vida? 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 Oye. Vamos allá. Los Minas Radio Show, Manuel Flow en la cabina, los Swag LRD. Todo el tiempo, activo 20-30. Oye, ¿cómo es que dice esta vaina? Vete mano, vete mano, dale. Dale, vamos allá. Oye. Yo no me tomano, yo te meto un pedazo. Me gustan las mujeres que me bajan al paso. Yo le doy por abajo y también por arriba porque no soy un vago. Manuel Flow me dio la luma, mi chula, que a ti te gusta todita mi frecura. Andamos en la calle a ciento y pico y las mujeres malas yo no repito. Me gustan las chantijas para vacilar. Ya tú sabes. En esta vaina yo voy a gozar. La vaina se prende y yo quiero más. Esto se fue hasta que amaneca. Me gusta más mi chula en la jipeta. A ti te encanta que nadie lo sepa. El coro nocturno de madruga. A ti te gusta ratatá, ratatá. Vamos a aplausos para los tíos. Aplausos, aplausos. Vamos allá, vamos allá. Oye, ¿cómo te dicen? Recuerden que esto es como los cumpleaños de este programa. El que no aplaude, no le damos bizcocho ni yo. Porque claro, estamos activos. Así que ponte claro tú. Vamos allá, suéltamela. Vamos allá. Bien. Vamos allá, Manuel Flow. Johnny Flow la pone. La pizza y la de grana. Regula que todo el tiempo andamos en alta. Vamos a soltarte la tuya. Te vamos a soltar lo que estamos haciendo. Para que tú la escuches. Una primicia. Una primicia. Oye, suelta la pinta. Los niños que lloran se ponen feos. Tienen las cacatas y le comen los dedos. A los niños hay que cambiarle los pañales. Ay, que cambiarle los pañales. ¿Usted es loco? Ay, que cambiarle los pañales. ¿Cómo es que dice? Que cambiarle los pañales. Solo que le sale. Solo que le sale. Solo que le sale. Sí, cambiarle los pañales. Solo que le sale. Solo que le sale. Solo que le sale. Que cambiarle los pañales. Demasiado criminal. Con un flow fenomenal. No se pueden comparar. Muy letal, tal, tal. Pa' tu mente animal. Muévalo de ahí, buen saco de sal. Es solo que le sale. Cambiarle su pañal. Rompen el instrumental. No me pueden alcanzar. El eléctrico con la nota de un aperco en el casco. Los ojos están llenos. Saben que vine a quitarle su pañal. ¿También? Ay, mi madre. Vamos para eso. Espérense, espérense. Están muy duro los tígles. Están muy duro los tígles. Espérense. Se está cocinando. Estamos cambiándole los pañales. Vamos a ver. Si conseguimos que esto se haya un chismado duro. Sí, súbamelo un chismado. Porque tú sabes cómo es. La vaina se está dando. Vamos a ver. Se está cocinando. Espérense. Vamos para Colocoja. Vamos allá acá. Vamos al arbollo ahí. Súbelo un chismado. Súbelo un chismado. Súbelo un chismado. Pa' esto es una primicia, ¿oíste? Pa' que tú le llegues. Tú sabes. Los niños que lloran se ponen feo. Vienen las cacatas y le comen los dedos. A los niños hay que cambiarle los pañales. Ay, hay que cambiarle los pañales. Ay, mi madre. Hay que cambiarle los pañales. Todos los días hay que cambiarle los pañales. Eso es lo que le sale. Solo que le sale. Solo que le sale. Y cambiarle los pañales. Solo que le sale. Solo que le sale. Solo que le sale. Cambiarle los pañales. Demasiado criminal. Con un flow fenomenal. No se pueden comparar. Muy le tal, tal, tal. Pa' tu mente animal. Muévalo de ahí. Buen saco de sal. Eso es lo que le sale. Cambiarle su pañal. Romper mi instrumental. No me pueden alcanzar. Eléctrico con la nota de una perco en el casco. Los gogos están llenos. Saben que vine a quitarle su pañal. ¡Nyan, nyan, 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 nyan! Vamos allá. Jame a bajarín en la volante. Yo siempre paro en alta. Buscando a las mujeres de las que están a cuartas. Le damos un hundirza. Al cero mata cero. Ella está claramente. Yo soy el primero. Le quito los pañales de primero. Se pone nervioso. Se ve el mojadero. Vamos allá. Tú sabes que lo que hay que te enví. Juego, fuego, fuego. Vamos allá, suéltamela ahora. Oye, ¿cómo es que dice? Vamos allá. Andan en la calle haciendo películas con ti, telenovelas. Dándole gabela, ninguno se me pegan. Esas partes, ambriguelas, los mochos con mi espuela. Lo mío no es mueca ni tampoco de boca. Aquí tenemos la rap y le damos pa' que tosamos. Son una foca, me frenan la cuca gordita y bonita. Ellos en la calle haciendo sus citas, siendo aparataje. A la hora de la verdad, se van en sabotaje. No tienen voltaje pa' ni siquiera plantarse. Esas partes, guardemate, se les da pa' que se calle. Ando decidido, acepta tu lío. Tú eres un mal parío que andas locando, tracando, ubicando el ambiente. Nosotros bajamos de peca esperando que se pase. Pa' darte tu sorpresa. Damos de peca, de peca, de peca. Damos de peca, de peca, de peca. Que ya lo suena que tienen esto encendido. ¿Qué es lo que es? ¿Eso es lo que viene? ¿Eso es lo que viene? Se está cocinando saco de vaina. ¿Tú sabes que es uno lo que anda activo? Tenemos la neurona disparada. Tú sabes que hay que cocinar algo nuevo diario porque esto es lo que deja la vaina para uno mantenerse. Tú verás que lo que es, que le vamos a hacer su lío. Es dando calambre que venimos a teatro. Háblame del chamaquito de aquí, de los míos, de por tu casa, que te vives tirando. ¿Qué es lo que está sonando con ese tipo? Dámelo. Ellos están todos con uno, tú sabes que ellos están todos. Ellos están todos. Ellos dicen que están todos, pero están todos ahí más o menos, tú sabes. Espérate, vamos a ver. Se le está dando seguimiento. Vamos a prender esto ya, señores. Vamos a prender, que estamos en lo comercial, Manuel Flow. Tú sabes que lo que es. Vamos en el rebate. Que tenemos que buscar la comida de los niños en lo comercial. Vamos allá. Hay dos muchachos de aquí de los minas. Están prendidos feos ellos. Hay dos muchachos de los minas que dicen que son más duros que ustedes y yo tengo la información por aquí. ¿Qué ustedes dicen de eso? Esto no es competencia. La música, la música es una arte. ¿Tú me entiendes? Esto no es nada de competencia. Solamente esto es para seguir hacia adelante. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? No, no hay que estar hablando tanto. Ayúdalo. Ayúdalo a ayudar. Ellos saben cuáles son. Tú sabes que hay entre los tres brazos enfocados con ustedes. Ellos están claros que uno la hace como quiera. El que la pone, la pone donde sea. Tú estás claro de eso. No he hablado mucho, es resolver. Lo suave está prendido. Vamos allá. Tú sabes que hicimos una vaina por ahí con énfasis que en verdad se puso más o menos con uno, pero a la hora de la verdad se encontró. Te lo damos un pedacito. Es una cosita. El Cornelio Rimi, tú estás claro de ese libro. Dale, dale, dale. Ay, Cornelio, ¿qué fue lo que te hicieron? Sin que te despegaron de ese acuerdo. Ay, Cornelio, ¿qué fue lo que te hicieron? Sin que te despegaron de ese acuerdo. Mátalo, pa. Paparapá. 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 Ay, Cornelio, tú eres un desgraciado. Ella te pega a cuerno y te deja te acotao. Cuidando a los niños. Tú estás burlao. Y en la calle te bocean. Por ahí viene el venao cuerno, desgraciado. Mátalo, Majin Buu. Abusa. Paparapá. 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 Mi madre. Me tío feo, buen de verde en toda la pata por ahí. Vamos allá. Ustedes están claros de qué es lo que es, que no andamos adivinando ni nada de eso. Son unos gallos toitos manilos. Estoy claro con ellos. Se guillan conmigo. Por eso a su puta la tengo y en la boca me les vengo. La coloco en 4K y con ella me entretengo. La tengo, la pongo y la piso. No soy un erizo. Aquí tenemos eso. También parle peso. Nunca es retroceso. Aguantando el proceso. Todo es mi progreso. Por eso a papá Dios. Todos los días le rezo y le doy la gracia por darme la virtud. De conocer a todo esto que haré tú. Dicen que se buscan y no lo veo en YouTube. Dicen que se buscan y no lo veo en YouTube. Son ranas. Son ranas. Son ranas. Curiana, curiana. Tú sabes que andamos fluyendo, élite. Eso es cocinándose aquí. Ay, mi madre. Todo lo que está cocinando aquí. Ahí, ahí, eh. No andamos en cuenta ni nada de eso. Eso improvisado. Majarín en la volante, la comitiva y su chucho. La gente que están, ellos están claros cuáles son los reales. Siempre han estado. Wilkin en el Pacífico, Poli Bouti. Vamos allá. El ingeniero Cosplín. Ay, mi madre. Saco de gente que están activos con uno. El ingeniero Cosplín. Vamos allá. Negro Flow 23 también con nosotros. Está Julio Altitaz. Esa gente son de España directamente. Así que estamos aquí. No se muevan, señores. Esto sigue duro. ¿Cómo la gente sabe de los suagres? Sus redes sociales. Vamos a esto. Los suagres redentó la plataforma digital. Andamos duende verde con la verdadera verdolaga en sí. Pero ya casi casi hay que cambie su nombre. Porque el duende verde está metido. Venimos cambiándole los pañales a los que están cagados. Tú sabes que nos hacemos ruling. ¿Cómo es? Eso es lo que les sale. Cámbiándole sus pañales a los niños que se cagan. Eso es lo que les sale. Cámbiándole los pañales. Dime uno, dime uno. Es que no te puedo dar datos. Porque uno no anda en Nébulo. No anda en los comerciales, Manuel Flow. ¿Sabes? No, pues también. Estoy escuchando un programa por otro lado. Es mío. No, no, no. Es suyo. No, no, no. Es por el tipo aquí que me tiene el ojo hace rato. Pero ¿y eso, Dios mío? Es que él está metiendo agua. Esto es televisión digital. ¿Ustedes no se están viendo ahí? Claro. Esto es televisión digital, papá. No. Lo que pasa es que ellos salieron con la mente puesta para cambiar los pañales, la avenida, la comitiva. Ah, porque tu malo cojita de graciao. Majarín en la volanta. ¿Cómo se llama eso? Majarín en la volanta. Está apuntado para la próxima. Sí. Hacerte tu entrevista también. Anda quitando pañales también. No, está bien. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Duende Verde, los suagres. Son cuatro ahora. Vamos allá. Estamos a Duende Verde en toda la plataforma digital. Ustedes están claros que lo que es, que nosotros la estamos poniendo y la estamos pisando. No le estamos dando chance. Le estamos dando su cabana. Ay, mi madre. A esos palomos que dicen que aquellos son mentiras, que no son nada. ¿Tú me entiendes? Suéltame una y descapé al dos ahora para romperla. También. Ah, pero tú estás en serio. Espérense, señores, que tú en vivo. Espérate, que espérate. Espérate, ajá. Ahora mismo. Tú estás en esto. Vamos allá. Ahora mismo. Tú sabes, tú es para un. Más o menos. Estaba en tripa. Ustedes están claros que uno la está poniendo. Y no donqueándola. Ellos están claros. Ellos saben cuáles son, lo que son, y cómo son, y dónde son. La con el tío y su chucho. Está tío por ahí. Wilkin el Pacífico. Pasando la causa de los controles, la avenida. No, bulto. Cambéle los pañales. Tribunal Nocturno. Vamos allá. Tribunal Nocturno. Ay, nadie que esto tiene, que se yo, que. Candela, Candela. Que está más pegado del mundo de Netflix. Hay que aguantar todo eso. Hay que aguantar todo. Tú sabes cómo es. Vámonos al bollo ya. Vamos allá. Rompe. Vamos allá. Estamos rompiendo. Nos estamos curando. Estamos jangueando. Aquí en la entrevista con Manuel Floo improvisando. Hay muchos guaremates que en la calle están cantando. Lo que yo estoy soltando, tú lo estás memorizando. Yo no sé qué está pasando, que la tierra está temblando. Me voy en una porque yo sí estoy llorando. A papá Dios le rezo porque yo quiero el progreso. Para adelante que yo voy porque no quiero caer preso. Viendo el sistema de los callejones, cómo se está perdiendo ahora la juventud. Metiendo pila de buicio. Eso sabes tú. Yo que estoy quitado porque no quiero ser fan club. Yo quiero ser algo diferente para los niños que son bien decentes. El futuro genial del mañana. Por eso te digo que yo no quiero la nato. Y atrás de esto porque lo siento por dentro. A Dios yo le doy la gracia y todos los días le rezo. Capeando el dojo no busco la sustancia. Lo que me gusta en la calle es andar con la elegancia. Y la fragancia que yo tengo encima. Se siente la presión cuando frenan los suicidas. Ando con majarín en la volanta. Y el producto 07 que tiene su acuarta. Que lo que es Manuel Floo. Vamos allá. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Déjalo ahí de una vez. Oye cómo es que dice. Dale, dale. Un, a, e, i, a, un, e, i. Capéalo, josealo, mareate, vete. Manga tu cuarto y también tu arrete. No tienen puta tampoco pasta. Paran raneando, haciendo falacias. Rueda pa' allá. Tú no corres nada. Soy un demente. Yo ando planchao. Evita que te deje acotao. Frenando ligao. Te dejo noqueao. Tú eres un pancho. Estás desbaratao. Dando acu en todos los laos. Sin ni uno y juqueao. Pegao de la botella. Vete el pom tú queréis ya. Tengo la manilla. Siempre dando estilla. Es solo que te quille y tú paras dando vitilla. Echa pa' allá. Te clavo mi etaca. Que es lo que tú dices. Pégate de mi maraca. Ay, mi. Dámela ahí, uh. Tú sabes que te la voy a dejar ahí más o menos. Porque en verdad. Súbamelo un chismán si tú quieres, uh. Tú sabes que los niños se sienten con él. Estamos cambiando los pañales y toda la vaina. ¿Tú sabes? Seguro. La gente están temblando. Ellos están claros con lo que es. No, Jules. Aquí activo. La comitiva y su chucho. Vamos allá. Los Minas Radio. Los Minas Radio Chon. Yo soy un tiguerón. Déjenlo por ahí. Le como su cañada. Le están dando demasiada luz a los tiguerones. La pampara prendía cambiando los pañales. Oye, esto a capela, Manuel Flow. Que esto salió de gente que no confían en uno. Y uno se inspira a tu sabio. Hace creación imaginaria. Te burra eso. Yo sé que muchos no confían en mi talento. Cuando pase altito del momento. Se están cantando fue porque Dios me dio el don. Mejor quítense del medio si no tienen este flow. Que esto yo te lo traje pa' que tú lo cabece. Cabe, 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 cabecealo. Sacude las dos manos y mueve los dos pies. Y cabe, 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 cabecealo. Esto yo te lo traje pa' que tú lo cabece. Cabe, 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 cabecealo. Sacude las dos manos y mueve los dos pies. Cabe, 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 cabecealo. Y cabe, 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 cabe. Cabe, 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 cabecealo. Cabe, 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 cabecealo. Cada vez que te lo aplico tú tienes que cabecear. Y lo que yo quiero en la calle lo voy a josear. Solo Dios me detiene porque no me voy a embalar. Con coraje que me paro si se habla de pelear. Y no me importa que el problema sea de ti. Se le tiro y puñalas. Con las ganas que yo tengo en la vida de propiedad. Ni tú con tu falsedad que te ahoga en tu maldad. Pero yo vivo la vida tranquilo en barbaridad. Yo te voy a montar la pura por si tú no lo sabías. Haciendo dinero por la noche y por el día. No estoy en gente que andan en hipocresía. Y por eso mi alcancía nunca está vacía. Y exploto lo que yo quiera cuando se me pegue el gusto. Porque de nacimiento... Un nacimiento que siempre ha sido un prostituto. Un tiguerón de calle que a la mala le doy gusto. Y el palomo que se pase entonces le quito el macuto. Cabecea. Cance, tío, doctora, señores. Abrazo para los suaves. Cabecea. Cance, tío. Dime tú que no confiaste y órate en valor. Que estoy metido dando tantas razones. ¡Ay, mi madre! A las mujeres yo les doy tu compañía. Llévate lo que había parecía. Dice que soy duro. ¡Ey, pregúntale el amor! ¡Llámalo vos, hermano! ¿Qué te está gustando? A base de sonido. ¡Ay, mi madre! Los haters están llenos y paran acechando. Y cada vez que suelto lo tengo cabeceando. Y cada vez que suelto lo tengo cabeceando. Cabecea y jala la manguera de la Juca. Trágate tu alumno si estas vainas a ti te gustan. Que estamos dando para controlando todas las rutas. Si el director que se quedó con la... Con la batuta. Prendiendo y apagando como a mí me gusta. Si jalo, te embalo y te asusta. Dale, que está prendido. ¿Cómo lo apago, señores? Vamos allá, los huagas de RD. Comiendo aquí con Manuel Flow. Vamos al flow. La Comitiva y su chucho. Majarín en la volante. Los tigres que son. Wilkie en el Pacífico. La ñañeta y su metralleta. Haciendo la limpieza con los nervios en la avenida. ¡Una ñañeta y su metralleta! Vamos allá. Están cagados, eh. Ponle pañales. Vámonos con los próximos que tú tienes ahí. Mete manos, Juan. Te me moví como una culebra. Estás cogiendo rayas como que tú eres una cebra. Vaquero, ¿dónde está Marta Heredia? Dile a Fausto que deje la comedia. Te voy a dar por lo que te pique. Lo que me desea es que Dios te lo multiplique. No hay que dique, la pongo que lubrique. Se le patilla por el oro como yo la nota. No hay que dique, la pongo que lucha, 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 la pongo que l Y a nadie me le ponga la mano a eso Si no tienen problema Aquí los mañosos se acabaron Voy a ponerse saco ahí Que lo vea todo el mundo ¿Cómo se dice uno en inglés? One Bien, ¿y dos? One, one ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, no Yo no El dos en inglés se pronuncia, se dice así Ah, bueno El cazador de brujas Bueno, señores, estos tiros me han dejado prendido aquí Vamos a despedirnos el día de hoy Gracias a las personas que estuvieron con nosotros Que aguantaron esta pela De estos juideros que se alman aquí En lo que se llama tu programa Comiendo con Flow Gracias a los suaves que fue el día de hoy Para ellos Me dieron mi tanto